Buenos días. Señor consejero, ¿tiene la Junta de Castilla y León la intención de bonificar en un 99% los impuestos de sucesiones y donaciones para los grupos 1, 2 y 3 entre familiares en primer, segundo y tercer grado y sobre el patrimonio? Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el señor consejero de Economía y Hacienda. Muchas gracias. Nuestra intención, como usted conoce, porque así lo anunció el presidente de la Junta de Castilla y León en la sesión de investidura y así figura en el pacto de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos, es proceder a la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos, entre padres e hijos y entre cónyuges, lo cual supone la práctica eliminación del mismo. Hemos procedido ya al inicio de los trámites correspondientes para alcanzar este objetivo. El día 20 de septiembre finalizó el procedimiento de consulta previa en el procedimiento de gobierno abierto. El pasado jueves, la Junta de Castilla y León, en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, aprobó el trámite correspondiente al anteproyecto de ley. Y el pasado viernes se colgó de la página web correspondiente para proceder a la audiencia previa en el objetivo que les he señalado, que figura en el 20 punto de este acuerdo de gobernabilidad entre los partidos políticos. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor García Conde del Castillo. La Junta de Castilla y León publicó el 10 de septiembre de 2019 en el portal de gobierno abierto la consulta pública para iniciar la supresión del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. En la exposición de motivos del anteproyecto de ley se dice que en las transmisiones lucrativas mortis causa se pretende que el patrimonio acumulado con años de esfuerzo transmitidos a familiares directos no sea objeto de una nueva imposición. En ambos casos, sucesiones y donaciones se busca ayudar al relevo intergeneracional de empresas y negocios, así como al emprendimiento sin que el pago del impuesto sea una taga para ello. La propuesta inicial habla de su aplicación sobre los grupos 1 y 2 familiares directos. Vox considera lo siguiente. En la exposición de motivos se reconoce el carácter de imposición acumulada del impuesto de sucesiones y donaciones. Obviamente, el capital acumulado por el causante o por el donante ya pagó IRPF en los ingresos origen de la acumulación del capital. Si hubo alguna compra, también pagaron el IVA o el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y si la compra fue de un bien inmueble, anualmente pagaron el IVI y si el capital acumulado superó los de 700.000 euros, el exceso pagó el impuesto sobre el patrimonio. Todos estos pagos en función del valor establecido como mínimo por la Consejería de Hacienda. Además, se reconoce que estos impuestos tienen una repercusión muy importante para el mantenimiento de las empresas familiares y para el inicio de nuevos negocios. La economía capitalista se basa fundamentalmente en la propiedad privada de los medios de producción y en la acumulación de capital para que estos puedan ponerse en marcha. Las pequeñas y medianas empresas son las que dan trabajo a la mayor parte de los trabajadores por cuenta ajena españoles. Es sorprendente que se motive tan claramente la necesidad de esta reforma para evitar la descapitalización que puede afectar al primer nivel de descendencia y se soslaye cuando se trata de la descapitalización que afecta al segundo nivel si alguno de los hermanos ha quedado soltero sin descendencia. En este caso, el retorno del capital al hermano o a los sobrinos para continuar con los proyectos o para iniciar otros nuevos ya no se vería beneficiado de la bonificación del 99%. No hay que olvidar que muchos ciudadanos solteros conviven con sus hermanos también solteros. Ellos se apoyan mutuamente a lo largo de la vida. Cuando alguno fallece y el otro hereda, porque la voluntad del fallecido fue la de beneficiar a la persona con la que compartió su vida, se encuentra con que en ese beneficio lo tiene que compartir también con la Hacienda Pública sin el derecho a la bonificación del 99%. Cualquier pareja que conviva más de seis meses y se dé de alta en el registro de uniones de hecho de la comunidad autónoma se podrá beneficiar de la bonificación del 99%, pero los hermanos que han vivido 80 años juntos no, ya que tampoco se les permite darse de alta porque tienen una relación de parentesco por sanguinidad. Por estas consideraciones, Vox cree que debería extenderse la aplicación de la suposición del 91% al grupo 3, es decir, entre hermanos y entre tíos y sobrinos. Con respecto al impuesto del patrimonio, en cuanto al impuesto del patrimonio, este impuesto extraordinario se establece con carácter excepcional y transitorio en 1977 y se consolida en 1991 y se justifica disparadamente por la capacidad de pago adicional que supone la posesión del patrimonio. Nosotros no vemos que la derivada de la enajenación del mismo, otra que la derivada de la enajenación del mismo. Forzar... El señor García Córnde debe ir terminando. Sí. Nosotros comprobamos que el ciudadano siempre está condicionado por el contexto económico y por el marco regulatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor consejero de Economía y Hacienda. Sí, deduzco de su intervención que contaremos con el apoyo de su señoría en el trámite parlamentario cuando el proyecto ERE se presenta a las Cortes de Castilla y León. Además, coincido en los argumentos que usted señala como apoyo a la iniciativa que hemos planteado, que es que, por un lado, es de justicia evitar el pago de dos veces por lo que ya se pagó y, además, es un elemento de promoción de la actividad económica, de la inversión y del ahorro en nuestra comunidad autónoma, generación de actividad, generación de empleo, que son objetivos básicos de este Gobierno. No va a ser la única reducción impositiva que vamos a hacer en esta legislatura. En el acuerdo de Gobierno que usted conoce hay otras propuestas de eliminación y reducción de impuestos en nuestra comunidad. En particular, hemos propuesto fijar una fiscalidad favorable al mundo rural de Castilla y León mediante bonificaciones y deducciones del IRPF en municipios de menos de 5.000 habitantes. Hemos propuesto también ampliar los supuestos de bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones para el caso de que se trate de una empresa familiar o agraria. Asimismo, el tratamiento favorable en el impuesto de transmisiones patrimoniales para el caso de la transmisión de tierras y elementos productivos generadores de empleo en el mundo rural. Y también, asimismo, aplicar tipos reducidos en el impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda en el mundo rural. Se trata de aplicar una política moderada y justa, que haga compatible el principio de financiar los servicios públicos en términos de calidad en nuestra comunidad autónoma, pero a la vez que no suponga la desincentivación de la actividad productiva y, por tanto, que esta bajada de impuestos venga a contribuir a un elemento de justicia social, pero a la vez de promoción de la economía y de promoción también de la inversión y del empleo en nuestra comunidad autónoma. El punto al que usted se hace referencia es el punto 20, como le he señalado, del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos. Nuestro objetivo es cumplirlo, como usted bien señalizó. El día 10 de septiembre ya comenzaron los trámites en el Gobierno abierto y desde entonces han venido dando muchos pasos y yo espero que, antes de que finalice este ejercicio, el proyecto de ley esté presentado para que su señoría pueda contribuir a mejorarlo y a apoyarlo. Y agradezco de antemano, por tanto, su apoyo. Muchas gracias.